¿Qué onda señor o señora? Bienvenido al video en el que vamos a aprender a hacer este efecto de sonido que estás escuchando ahora mismo. Lo que vamos a hacer es ir a Premiere, yo acá ya tengo el video que yo quiero editarle el audio. ¿Qué onda señor o señora? Bienvenido al video en el que vamos a aprender a hacer este efecto de sonido que estás escuchando ahora mismo. Ahora lo que hacemos es elegir la parte en la que queremos que suene el efecto que es por acá y vamos a ir a efectos y buscamos acá el efecto que se llama flanger. Hacemos clic y dejamos apretado y lo arrastramos hacia el audio que queremos editar. Tocamos que no porque la versión vieja es la que nos da el efecto y acá se nos va a abrir esto, nosotros tenemos que abrir lo que dice parámetros individuales. Y tenemos que modificar todos estos parámetros individuales. Este efecto de sonido que estás escuchando ahora mismo. Así suena apenas metemos el efecto. Lo que tenemos que hacer es dejar lo que dice LFO type en 0, que diga sin. Lo que dice rate, rate, lo dejamos en 10 al máximo. Lo que dice depth lo dejamos en 60, 60,30 por ahí. Y lo que dice mix lo dejamos en 100 y lo que dice feedback lo dejamos en menos 50 y el delay lo dejamos así como está. Y así sonaría luego de corregir el efecto. Este efecto de sonido que estás escuchando ahora mismo. Y para completarlo si queremos podemos agregar otro efecto, vamos a efectos, distorsión y hay uno que se llama molinete. Lo agarramos y lo arrastramos hacia el video. Y en ángulo le ponemos un ángulo de, en este caso yo le puse un ángulo de menos 117 grados. El radio de molinete lo dejé en 30 y cambié la ubicación. La ubicación está puesta en X y en Y. Y nos quedaría así el video ya completo. Este efecto de sonido que está escuchando ahora mismo. Como puede verse el deformarse, el video acá parece en negro. Lo que vamos a hacer es escalar el video más grande y ahí ya se resuelve ese problema. Y si quieren también le pueden agregar acá más contraste y más saturación o menos. Ponejarlo en cero y se vería así. Este efecto de sonido que estaba escuchando ahora mismo. Y bueno, ese fue todo el video. Espero que te haya servido. Déjame tu limosna con un me gusta. Y si querés estar al tanto del contenido que subo yo, que es todo contenido audiovisual. Te recomiendo que te suscribas y nos estaríamos viendo en otro video. ¡Suscríbete al canal!